Hola amigos de AndroidSys, bienvenidos a un nuevo videotutorial. En este caso os voy a presentar la tercera parte del tutorial que empezó con instalar el Android SDK en Windows. Para poder después en el segundo instalar una máquina virtual. En este tercer tutorial les voy a enseñar a como instalar una aplicación en la citada máquina virtual. Para ello deberemos descargarnos la aplicación nosotros mismos desde internet e instalarla a través del MS-DOS. Empecemos. Aquí tengo una página que es la aplicación que nos vamos a descargar para hacer la prueba del tutorial. Y al mismo tiempo tendremos una tienda de aplicaciones instalada en la máquina para después poder descargarnos cualquier aplicación directamente desde la máquina. Así que descargamos la aplicación. Para poder comenzar con el tutorial. Esperamos que corran los segundos para poder clicar a la descarga del archivo. Le damos a descargar ahora. Y esperamos a que se acabe la descarga. Ya podemos cerrar el navegador que no lo vamos a usar más. Y ahora accedemos a la carpeta de descargas. Y copiamos la aplicación que nos acabamos de descargar. La copiamos. Y la pegamos en la siguiente ruta. Comprío para que lo veáis mejor. Clicamos en disco local C. Archivos de programa. Android. Android-SDK. Y Platform Tools. Aquí pegamos la aplicación. Bien. Ya la tenemos. Ya podemos cerrar la ventana. Esta aplicación la tenemos que instalar desde el MS2, os he dicho. Pero primero tendremos que abrir la máquina virtual. Si no, no nos dará error. Debería que la máquina no está activa y no se instalará. Para ello nos iremos al menú de inicio. Todos los programas. Y Android-SDK. Y abrimos el AVD Manager. Esperamos que se abra. Seleccionamos la máquina virtual que queramos instalar la aplicación. En este caso es la que tengo llamada como Nexus. Android 2.33. Que es la que creé el otro día para enseñaros cómo se hacía. Y le damos a Start. Ahora le damos a Launch. Y esperamos que se cargue. Y ya está. Irán apareciendo unas ventanas de MS2. Que es lo que ejecuta la máquina virtual. Esperaremos a que se cargue. Bien. Ya está cargada. Ahora desbloqueamos la máquina deslizando la barra de desbloqueo. Y ya la tenemos lista. Minimizamos las ventanas. Y nos vamos al menú de inicio. Y en la barra de búsqueda. Tecleamos CMD. Y le damos al Enter. Con esto se nos abrirá una ventana de MS2. Que es desde donde vamos a instalar la APK. Ahora ponemos el comando CD. Que nos hará retornar un directorio atrás. Así hasta llegar al directorio raíz. Raíz o C. Una vez en el directorio raíz. Teclearemos CD. Para entrar a la ruta que queremos llegar. Será CD. Espacio. Archivos de programa. La primera A en mayúscula. Clicamos Enter. Y ponemos CD. Espacio. Android. Lo mismo que antes. La primera A en mayúscula. Clicamos Enter. Y ponemos CD. Android. Ion SDK. Todo en minúsculas. Volvemos a clicar Enter. Y ponemos CD. Espacio. Platforms. Guión. Tools. Con esto ya habremos llegado a la ruta donde vamos a proceder a instalar el APK que hemos copiado en el paso anterior. Para ello vamos a utilizar el comando ADB. Espacio. Espacio. Instal. Ponemos ADB. Espacio. Instal. Espacio. Y el nombre de la aplicación que queremos instalar. En este caso. Or. Para no equivocarnos en el nombre lo mejor es abrir la ruta donde hemos descargado la aplicación. Y la copiamos con el botón derecho del ratón. Copiamos. Y la pegamos en la ventana de MS2. Acabamos de poner el nombre bien. Punto APK y clicamos en Enter. Y ahora esperamos a que se instale la aplicación. Esta aplicación es muy buena porque nos servirá para tener una tienda, no la oficial de Google Play, la Play Store, pero una muy buena, ya lo veréis. Esperamos que acabe el proceso de instalación. Y ya está. Ya podemos poner exit. Y volvemos a la máquina. Y si le damos al botoncito y al cajón de aplicaciones. Veríamos como nos aparece la nueva aplicación. Aquí la tenemos. Esto de aquí es. La abrimos. Esperamos que se cargue. Tarda tanto porque mi ordenador es bastante viejo, os lo digo. Aparte de que estoy haciendo una grabación de pantalla y tengo la máquina virtual que consume una de recursos bestial. Bien. Ya está cargando la aplicación. Y aquí podremos descargando aplicaciones varias para Android y juegos. Es el famoso Black Mark Alpha. Esperamos que se cargue para que veáis cómo es la aplicación y ya podemos dar por finalizado este tutorial. Como podéis ver es muy sencillo. Simplemente copiar la aplicación en la carpeta en la carpeta Platform Tools. Y después con el MSO2 entrar en dicha carpeta mediante el comando CD. Y una vez dentro de la carpeta, ADB, espacio, install, espacio y el nombre de la aplicación. Espero les haya servido este tutorial y bueno, pues hasta la próxima. Gracias por ver el video.